Solo de estar solo sin tu verso, de estar solo sin tu boca De buscarte noche y día y no encontrarme tu cuerpo Ando por ti que me muero, por ti me bebo los vientos Llevo mil besos clavados y en los polos de mi cuerpo Solo de estar solo sin tu verso, de estar solo sin tu boca De buscarte noche y día y no encontrarme tu cuerpo Hoy he visto en tus ojos, gitana mía que no me quiere Que hoy te casas con otro, cuarenta tiros y a ti te pegué Y por ahí, yo que tengo penas malgas ¿Por qué puedo perderte? Tú que reina en los mares y alumbra mi oscuridad Cúbreme con tu manto que el frío me va a matar Ayúdame compañera, son sueños por alcanzar La luz de la esperanza, tú eres la luna y yo el mar Nació en la calle la fuente, casi al final junto a un rinconcillo En una casa gitana, con muchas macetas, con muchos lebrillos En una casa gitana, con muchas macetas y muchos lebrillos Ay, de mi cuerpo eres tú quien maneja mi barca A pesar de correr mal los tiempos Y tú me has llegado a mi vida, tan metido en mi alma, calando mi hueso Ay, ¿quién lo diría por robarte un beso? Cuando te pones vestido, blanco sobre la puerta Se te aclareía, se te aclareía Luego dice tu novio que yo te miro y te entrataría Cuando te pones vestido, blanco sobre la puerta Se te aclareía, se te aclareía Yo lo defino y tu carita Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano ¿Y cuánto vale tu boquita? Que yo me da como beso, me da como beso, me da como beso Yo lo defino y tu carita Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano ¿Qué cuánto vale tu boquita? Que yo me da como beso, me da como beso, me da como beso Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano Yo lo defino y yo le pregunto a mi hermano